Detenida una joven de 25 años a apuñalar a su pareja en Jaén. Una joven de 25 años ha sido detenida en Andújar, Jaén, acusada de tentativa de homicidio al apuñalar en el pecho a su pareja. Un hombre de 32 años, según ha informado la Policía Nacional. La policía recibió aviso este viernes de que en la calle Batalla de Bailen de Andújar había una pareja que estaba discutiendo. Por lo que dos patrullas de seguridad ciudadana se dirigieron al domicilio, cuando antes de llegar. Una segunda llamada al centro operativo del 091 alertó de que al parecer la mujer había apuñalado a su pareja. Cuando llegaron los policías se encontraron a un hombre de 32 años herido en el pecho que estaba siendo auxiliado por otra pareja. Una mujer y por otro chico, quien estaba taponando la herida en el pecho con las manos evitando que se desangrara la víctima. A continuación, los agentes avisaron a los servicios sanitarios y ante la gravedad de la herida de la víctima. Esta fue trasladada al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, donde se encuentra ingresada. Los agentes al investigar se entrevistaron con el joven que taponaba la herida de la víctima y detectaron que presentaba heridas en las palmas de las manos. El joven relató que las dos parejas se conocían, estaban tomando algo por la calle y volvieron al domicilio. Donde se produjo una pequeña discusión entre los miembros de la otra pareja, que fue en aumento y provocó que la joven arrestada cogiera un cuchillo y propinase a su pareja una apuñalada en el pecho. Fuentes cercanas a la pareja aseguraron que la mujer detenida y el herido eran una pareja sentimental normal. Se llevaban bastante bien y no había denuncias previas de malos tratos, según testimonios de la otra pareja. La joven estaba muy nerviosa y alterada e intentó autolesionarse apuñalándose. Algo que evitó el chico que estaba auxiliando a la víctima. ¡Gracias! ¡Gracias!